¡Listo! ¡Vámonos! Unidos todavía, unidos todavía... ¿Y si me das otro remo? Ah, es verdad. Falta un remo, falta un remo. Oye, que viene de vacaciones, compadre. No se puede ver, nadie va a ver. Pero no se puede ver. No se puede ver, nadie va a ver. El asentiré. Se debe ver. Si, cuando hay un beso... A ver. Un espacio de los almohadaes. Preguntamos. Así que se puede ver. Número 2 Miren, Cristian está a muerte ya Los campeones por aquí. Me hicieron fatal. Ya se lo que ha pasado, que vi guarda fuerza antes. Mira, siguen por la derecha, siguen recto. Y ahí tampoco dan la curva. Uy, Cali no había árbitro. Mira, mira, mira. Aurelio no estaba remando, me estaba salpicando.